Ni hao, ta ya hao, Wu Shi, César Peinberg, Mastro en Feng Shui y hoy jueves 6 de agosto el signo zodiacal chino que está reinando es el tigre de madera. Es excelente para que regales todo aquello que ya no estés ocupando o usando. También es un buen momento para que tú hagas reflexiones de todo lo que das y recibes. También si tienes por ahí pensado hacerte algún tipo de check up o ir al médico va a ser excelente que tú lo hagas. Evita a toda costa todo lo que tenga que ver con viajes largos sobre todo que tenga que ver con el mar así como caer en discusiones o remodelar cualquier tipo de área de tu casa. Para evitar cualquier tipo de problema coloca en el noroeste de tu casa un poco de agua con sal de grano. Esto va a estar ayudando a minimizar cualquier tipo de discusiones y también cualquier tipo de posibilidad de robo. Espero que este tip te esté sirviendo y nos vemos el día de mañana. Min tiang yeng, xie xie.